Bueno, aquí, mira, qué bonito. Mira la carretera, mira la carretera. Mira la carretera por ahí como curvella, como curvella. ¿Eh? Mira. Oh, la, 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 la. Eh. Eh. Está aquí la carretera. La gasa de H. A ver. Oh, ah, no vamos, vamos. No hacemos ese trozo. Bueno, lo haremos luego al salir. Eh, oh, mira, mira. Mira por allí, ¿por dónde va? La carretera, mira. Y qué vistica tú. Qué visticas, madre mía. Y aquí ya, pues bueno, ya no te quiero contar. Ahí hay un torreón. Un torreón allá. Guapo para grabarlo con el dron y sobre. Bueno, a ver, si tenemos ahí el, oye, oye, oye. Para ello debe ser Bogarra. Pero tú fíjate, qué vista. Moteros, a venir para acá. Vaya. Vaya visticas. ¿Qué? ¿Qué hay por aquí? Ojo, eh. Ojo. Ojo, eh. Buah. Esto es demasiado. Ojo. 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 No hay torre, ahí. No hay de esto. Ojo. Qué piedronos. Madre mía. Esto ya me recuerda a Teruel. Ya parece un poquito más. Parece que no estamos en Albacete. Tanta llanura aquí, montañicas y la leche. Ojo. 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 Mira, espera. ¡Vamos a la escuela! ¡Gira, gira, gira! ¿Dónde? ¿Dónde ha ido este? ¿Dónde ha ido? ¿Para adelante? ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ajá! tela. Aquí. Ahí tenemos las motos. Mira, que cosillas más guapas por aquí. Sí, sí, sí. La buzi y la otra. A ver, para el sol. ¿Eh? Ya, en la buzi. Y ahora, vamos a ver dónde están las motos. Aquí salimos. Y ahí, y ahí las tenemos. Las motos. Y nada. Bueno. Ya los tengo aquí. Vale. Aquí salimos. ¡Hasta luego! Bien. Ya venimos por aquí. Y ahora, vamos a llegar a la curva de la muerte. A ver. Ahora, aquí tenemos ya la curva de la muerte. A ver, 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 a ver. A ver. Ya está. Ya. A ver, estos bajan. Los otros. Sí. Sí. Ya bajan. ya está bueno, bueno pues hemos superado la prueba prueba superada a ver vienen estos por ahí detrás si que sitio más más mágico y 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 los otros y 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